buenos días a todas las personas que siguen mi canal mbk game farms pues este estamos con otro día aquí iba a ser este vídeo envío pero no se puede este es uno de los animalitos que estoy trabajando este es un bambam a quejadas de hecho aquí en casa y lo primero que hago cuando saco el animal lo traigo para para acá para afuera y aquí tengo este tengo este bañito de recipiente esta solución es agua con alcohol una esponjita y se le lavan las patas bien al gallo bien lavaditas las patas es lo primero que se hace este le da uno una checada aquí al de ese para ver dónde durmió y después se le da una frotadita con con la solución está en los muslos y en la cabeza para que quede bien limpio el gallo es el primer paso cuando cuando uno saca el gallo para empezarlo a trabajar a dar el trabajo de mesa este espero que les guste el vídeo ahora voy a continuar con las repeticiones y pues nos vemos más al rato